¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Just Die Already! Estamos aquí con nuestro viejo pocho, con nuestro antiharo de crepito, con nuestro viejo moribundo. ¡Oh! ¡Vamos a continuar con sus aventuras, gente! ¡En el último episodio recordamos, encontramos! ¡Eh! ¡Deja de pitar ya! ¡Qué manía! ¡Siempre que me pongo delante me pita! ¡Eh! ¡Que me tira una basura en la cabeza! Oye, pero este, este, este bicho está vivo. ¡Mira, mira, mira! ¡Me pongo delante y me pita! ¡Es que... ¡Sinvergüenza! ¡Madre mía, gente! Creo que con este, creo que con este... ¡Ah! ¿Pero qué? Pero... No entiendo nada. Bueno, como siempre, como siempre. Creo que con este juego me estoy... Me está entrando la vena de viejo amargado, tío. Me está... ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, madre! Pero aquí, ¿qué pasa? Oye, que está todo el mundo loco, loco de la cabeza, tío. Me está entrando la vena de viejo amargado y... Me cabreo, me cabreo con las cosas básicas de la vida. ¡Ay, gente! ¡Me habéis dicho uno de los secretos! ¡Uno nuevo de los secretos que aún no hemos descubierto! Me habéis puesto en varios comentarios que tenemos que venir por aquí a ver... ¡Tan, tan, tan, taran, 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 taran... ¡Cuántazo es, tío, el agua! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me han enganchado una pata! ¡El tiburón se lo come! ¡Maravilloso! ¡Tan, tan, tan, taran, 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 taran! ¡Salto por aquí! ¡Salto por allí! ¡Ah! ¡No! ¡Malditos cangrejos! ¡Pues salto por aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene el tiburón! ¡Ah! 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 ¡Que me corra! ¡Ay! ¡Que me... me han de guantazos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gente más pesada! ¡Malos! ¡Malos que sois todos malos! ¡Ala! ¡Sin dos piernas que voy ya! ¡Pobre anciano! ¡Pobre ancianito mío! ¡Ay, gente! ¡Me habéis dicho! A ver, ¿dónde narices estaba esto? ¿Dónde narices estaba esto? ¿Por aquí? Por... No, por aquí no es. Por aquí tampoco. ¡Ah! 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 ¡Pero qué pasa hoy! ¡Pero por qué todo el mundo está así! ¡Ah! 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 ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay! 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 ¡Dios santo de mi vida! ¡Dios santo de mi vida! ¿Pero por qué todo el mundo trata así al pobre Stanislav? ¡Él no ha hecho nada malo! ¡Eh! ¿Que no puede salir? ¡Venga, pequeño! A ver, gente, que no sé dónde narices estaba esto ¿Dónde narices estaba la cosa esta? ¿Es posible que por aquí? ¿Es posible que...? No, 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 no Era broma, era broma, no, 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 viejo, nada Nada por tu vida, nada por tu... Oye, que no vienen los tiburones ¡Aaah! ¡Sí que vienen, sí que vienen! ¡Palditos tiburones! ¡Hala, hay dos! ¡Venga! Falta de uno, bueno, son dos tiburones devorándome la cabeza Y me doy un cabezazo contra el contenedor Dios que de verdad, eh Y es que de verdad, es que he venido a palos Oh, está puesta esta mierda Ah, aquí hay algo Vale, pues un cuponcito para mí Ah, aquí es donde era, gente Aquí es donde era, mirad Vamos a resolver El misterio De las baterías Aquí hay Un montón de cositas Para instalar baterías, gente Vamos a instalar Ay, ya se quitó, maldita sea Por lo visto, por toda la ciudad Hay repartidas un montón de baterías Un montón de baterías Secretas escondidas en los lugares Más lejanos Vamos a dedicar el episodio De hoy a buscarlas A ver, a ver, a ver, ahí creo que hay una La vi en episodios anteriores, mira, mira, mira Mira cómo se esconde, necesito un jetpack, gente Con eso voy a ir muchísimo mejor Porque tenemos que explorar Absolutamente toda La ciudad para encontrar las baterías Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 baterías Y ya tengo 1, 2 Y ahí arriba Y otra, 3 Además, la ciudad También está llena De estas pequeñas De estas pequeñas especies de artilugios A ver Qué pasa por aquí Mira, le dices La máquina acaba de sacar un cuchillo Mira, aquí hay otra Bueno, esto es facilísimo, gente ¿Y qué pasa si le doy aquí? Le doy aquí ¿Algo se mueve por alguna parte? ¿O qué? No lo sé Ni idea Pero bueno Aquí hay otra batería, gente Maravilloso Perfecto Pues ya tenemos Una Vale Aquí tenemos Otra Es que no sé para lo que sirve esto, tío Seguramente Las baterías no solo sirven para ¡Eh! 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 Que están cayendo Fuegos artificiales por ahí Por el tubo ¡Ah! Amigo Para eso era ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Viva! ¡Viva el año nuevo! Vale, gente Perfecto Pues ya tengo Aquí tengo otra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí arriba Hay otra Voy a ir a por un jetpack Y voy a intentar Sacarla ¿Y las otras? ¿Dónde narices están? Creo que había una En la habitación secreta De los muebles ¡Eh! ¡Allí hay otra! Mira, 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 mira Pero es que ya la tengo toda, gente Esto es facilísimo Mira, mira, mira Donde hay una Mira donde hay una ¡Ole, ole, ole! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ah! ¡Tiburón maldito! ¡No! Esa batería Se ha podido ir al infinito Y más allá, ¿eh? No me gustan nada Las explosiones Tontes narices Uy, pues como se caiga en el agua O algo así Tengo que empezar de nuevo, ¿eh? Como se caiga en el agua O algo así Mira, esta batería Estaba aquí Ya ha desaparecido, gente Ya ha desaparecido Ahora Es posible que con esa explosión Haya caído en el agua Y ya no puedo recuperarla De ninguna manera Lo que no sé Si por la ciudad Hay baterías justas O hay de más Hay de sobra A lo mejor hay de sobra, gente Y podemos hacer eso muy fácil O a lo mejor hay las justas Y las necesarias Para desbloquear el secreto Pero esta batería Ya la he perdido Así que Voy a reiniciar Y ahora mismo vuelvo Voy a empezar con un jetpack A ver Salir al menú principal Sí Entramos de nuevo Con nuestro pequeño Stanislav Y ahora la batería Está ahí Perfecto Muy bien Cuidado con los barriles explosivos Mucho Cuidado con los barriles explosivos No pasa nada, gente Solo nos hemos arrancado el cuello un poco No pasa nada Una persona con el cuello arrancado Puede vivir perfectísimamente Sin problemas Y sin preocupaciones Como es de viejo Y sin un brazo también Que también nos arranca Nos han arrancado un brazo Maravilloso Venga, viejo Primera batería secreta Segunda Aunque esta no es tan secreta Porque la tenemos aquí en la cara Toma Tercera batería Toma Vale, perfecto Perfectísimo Perfectísimo Otra Y la otra está ahí arriba Lo sé La veo A ver Necesito un jetpack Oh Maravillosa forma de entrar, señorita Maravillosa forma de entrar Estaba ahí esta En papa Contra Contra la La pared Contra la puerta Venga Vamos a poner un jetpack Y de paso Vamos a seguir explorando A ver si Mira Aquí está la maquinita de jetpack De jetpacks Así Perfecto Pillamos un jetpack De estos Y así será muchísimo más fácil Encontrarlo todo Venga Uopa Uop Uop Madre mía Madre Ay que me mato Ay que me mato Un momentito Damos un saltito No, 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 no No quiero caerme al agua Por favor No quiero caerme al agua Muchas gracias Espérate que pillemos esta Vale, perfecto Esa por ahí Esa por ahí Vamos a pasar a este lado Madre que potencia Ah, un jacuzzi Un jacuzzi Madre mía que gusto Me voy a dar un baño Hombre, me voy a dar un baño No puedo Ah, que pena Vamos a ver si podemos subir aquí Cuidado, cuidado, cuidado Eh, un cofre Un cofrecito Ah No, 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 no No hemos visto absolutamente nada Pero que no necesito este juego Gente, de verdad Yo, 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 yo A mí me va a dar algo A mí me va a dar un infartazo Eh, a mí me va a dar un infarto Porque yo no entiendo Absolutamente nada Venga, ya nos faltan dos Gente, esto va a ser facilísimo Esto va a ser facilísimo Acabo de abrir un cofre Y ha salido un tío en bolas Pero, ¿qué está pasando? Espero que no me desmone... Ya no sé ni hablar Espero que no me desmoneticen el vídeo Por lo que más quiera el mundo Ay, menos mal que no se la ha visto la pelina De verdad Venga, creo que aquí había otra, eh Oh, oh, oh ¿Veis cómo controla el viejo pocho el Jepa, gente? Es absolutamente espectacular Es absolutamente increíble Venga, ole, ole y ole Muy bien, ole los caracoles Venga, hombre Venga, apártate aquí Apartate aquí Cuidado que esto mataba Cuidado ¡Ay, que me... Uh, uh, no me he aplastado Y aquí tengo otro ¡Ay, he perdido el Jepa! ¿Qué narices? Aparta esto por aquí Aparta esto por allí De esta sí que me acuerdo Porque cuando me comieron los muebles Recuerdo que aquí había una batería ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo no? Me tenía que comer las bombas Maravilloso ¿Y ahora cómo agarro la batería? Pues no lo sé No tengo ni idea Vamos por aquí Y ahora está aquí el tocanarices Este de la manguerita ¡Manguerita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué manera de subir! Gente, nuestro viejo Y está hecho un profesional De la vida Absolutamente espectacular Venga Me pillo el Jepacito Lo llevamos Y ahora Ya nos han explotado las minas Y nos llevamos la batería Venga Ahora solo nos falta encontrar una Y desbloquearemos el secreto oculto El misterio de las baterías ocultas Gente Venga, venga Vamos Vamos, vamos Voy a ir andando Porque si activo el Jepac Y voy volando Y la batería se me escapa Eh... La pierdo La pierdo Es que sé que la voy a perder Así que no me voy ni a rejar No me voy ni a arriesgar A dar un paso en falso Y perder el... El... Todo el progreso Bueno, el progreso Que sé dónde están Casi todas las baterías ¿No? Son fáciles de encontrar Espero... Espero que sea lo que hemos dicho Al principio Que haya de sobra Que haya baterías de sobra Y que no... Y que no haya solo una más escondida En el más recóndito final del mundo Espero que haya baterías de sobra por ahí Porque sí que hay muchos activadores eléctricos distintos Eh... Y mira Y esas entradas secretas También me habéis dicho Que son como sitios extraños A los que ir Ahí solo puedo entrar Siendo un cacho carne Sin cuerpo Sin piernas Y sin nada Y ahí seguramente haya algo A lo mejor hay un arma secreta Que desbloquear A lo mejor hay alguna cosita así Súper chula A ver, a ver, a ver ¿Por dónde narices era esto? Que me pierdo Que me pierdo Por aquí Creo que era por allí En aquel lado Vale, perfecto Así que gente Bueno, eso ya lo iremos Descubriendo poquito a poco Que narices Acaba de caer por aquí Se acaba de reventar una caja Alguien está por aquí Haciendo locuras Lo que yo llevo es mi batería Ya solo me faltaría una Para descubrir el misterio El secreto La cosa rara que me dan Si activamos Esto parece como un círculo De invocación O algo así, tío Es un secreto Que mola mucho, eh Aquí tienen que dar algo bueno Quiero decir A ver, ponemos ahí La batería perfecta Solo nos quedaría una, gente Solo nos quedaría una Para resolver el misterio ¡Bua! Yo me voy por aquí A ver, en algún tejado Por favor, mira Aquí Bueno, ya he encontrado algo He encontrado una batería Pero un cuponcito de estos Muy ricos Muy ricos Hay una batería por aquí Por favor Hola Madre Estos parecen barriles explosivos Aquí se puede crear una bomba gigante Una bomba absolutamente gigantesca Ahora solo me falta una batería Que descubrir Baterías Si estáis por aquí En los tejados Por favor Venga, apareced Apareced baterías Bueno, aparece batería Que solo necesito una Una Anda El jetpack de pedo Ahora mismo no lo necesito Venga Por aquí había algo ¿Dónde estáis? Aquí había una No Un trampolín para tirarse de cabeza al edificio Y un jetpack también Por aquí Vale Maravilloso Maravilloso Yo me tiro Yo me tiro Como ¡Wopa! Me mato Me mato Creo que me he roto un brazo Hombre Lo normal Por lo menos Se te han tirado un edificio ¿No? A ver Por aquí no había una batería Me suena Ay No Había esto Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento No habría por aquí una batería ¿No? Creo que Solo había C4 Aquí no hay batería Mira Ahí hay otra entrada de estas En las que hay que ir Solo con un cacho carne de cuerpo Ah Esas todas nos las iremos guardando Porque también seguramente Hay secretos extraños Batería ¿Dónde narices está? ¡Mira! 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 ¡Ahí hay una! ¡Aquí está! ¡Está aquí! Me suena a mí Me suena a mí Que por aquí Había activado yo estas cosas Ay Dios mío ¡Ay Dios mío! ¡Que lo tenemos! Que tenemos el misterio resuelto Gente el misterio de las baterías ocultas Ha sido resuelto por este viejo Anciano moribundo decrépito Vale perfectísimo Maravilloso Pues vamos a ver Se activará ¿Qué puede ser el círculo ese gente? El círculo de activación de baterías Puede ser un portal Un portal interdimensional Porque las baterías Recordamos que tienen un montón de energía Dan descargas eléctricas Y juntar 7 o 8 Seguramente sea para algo gordo A lo mejor Se crea una descarga eléctrica A lo mejor se activa una nueva zona de la ciudad A lo mejor Yo que se crea algo Se acelera todo Porque este bicho recordamos también Que si le dábamos con electricidad Explotaba Y iba a toda velocidad Así que a lo mejor Hay una sobrecarga en la ciudad Y ahí O se hace de noche Yo que sé tío Puede estar espectacular No tengo ni una más remota idea Que invocaremos Ahora mismo lo vemos Vamos viejo pocho Confiamos en ti compañero Venga hombre Adiós viejo pocho Aquí todo el mundo va llamándose viejo pocho A todo el mundo Porque todos de verdad Son ancianos Todos son ancianos Decrépitos Venga vamos Vamos Sin un brazo lo conseguiremos Sin un brazo lo conseguiremos A ver un momentito Venga Vamos por aquí Vamos por allí Mucho cuidado Que aquí hay un tío Con una manguera Que como no se tira el agua Yo me pego Tres tiros también Venga Perfecto gente Espérate Necesito todo mi cuerpo Necesito todo mi cuerpo Voy a dejar aquí la batería Solo nos falta una Para activarlo todo Me da Ay Me doy un cabezazo Contra el contenedor No pasa nada No preocuparse Vamos por aquí Saltamos por allí Tenemos a nuestro viejo Decrépito al 100% Con todos los brazos Para ver La explosión eléctrica Que va a causar esto O el misterio Que va a desentrallar Hemos juntado Toda la batería Secreta de la ciudad Lo hemos hecho rapidísimo Porque somos unos pros Vais a dejar 800 millones de likes Por el viejo gente Y ahora Vamos a ver ¿Qué narices es esto? ¿Es esto un arma? Oh ¿Un arma gigante? A ver A ver Parece que tiene un imán Parece que tiene Un imán Atrae ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Es un arma magnética! ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! Acabo de tirar a todos Al agua Los tiburones Se los comen Ven aquí ¡Ay cobrecito! ¡Al agua! ¡Madre como mola! Y encima los tira con un impulso espectacular ¡Mira, mira, mira! ¡Pumba! Venga viejo Venga viejo Que te coman los tiburones ¡Madre! Oye, con esta arma me siento poderosísimo ¡Mira, mira, mira! ¡Anciano! ¡Aaah! ¡Se lo comen los tiburones! Voy a entrar aquí a la tienda de los piratas A ver los cangrejos No puedo atraerlos, ¿no? A ver los piratillas Estos que están aquí peleando ¡Se han venido aquí! ¡Madre mía! Es un arma como de agujeros negros ¿No? Atrae absolutamente a todos ¡Ah! Ese tiburón está ahí boca abajo Venga Tiburoncitos Os traigo buena comida Un par de tíos bien gordos Para vosotros ¡Para vosotros! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! Y ahí viene un tercero Oye, los tiburones no los puedo atraer ¡Hala! ¡Ay! ¡Madre! Tengo aquí a los cuatro tiburones Y puedo darles ¡Madre! Con este arma puedo alimentarlos Con absolutísimamente toda la ciudad A ver tú, chico ¡Tú, chico! ¡Eh! No funciona No funciona con este señor Ese señor es inmune Ese señor es inmune al magnetismo ¡Ah! ¡Policía! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No! ¡He sido! ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! ¡No! ¡Mi arma magnética! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! La quiero La necesito La necesito ¡Eh! No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto Un momento Un momento Un momento Piñala viejo Piñala viejo pocho ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tírala! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Hay que sacarla! ¡Hay que sacarla de ahí! ¡Hay que sacarla de ahí! ¡Necesito ¡Necesito mi nueva arma magnética! ¡Me ha costado muchísimo encontrar las baterías! ¡Vamos! ¡Píllala viejo! ¡Hay que acercarla a la costa! ¡O algo! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gente! ¡Ya casi la tengo! ¡Ya casi la tengo! ¡Ya casi la tengo! ¡Fuera! ¡Vamos viejo! ¡Acércala ahí! ¡Acércala ahí! ¡Vale! ¡La dejamos ahí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! El tiburón nos ha comido ya 70 veces Pero lo tengo ahí al lado de la escalera Voy a poder usarla un poco Un polín más ¡Por fin! ¡Menos mal! ¡Venga! ¡La pillamos! ¡La pillamos viejo! ¡No! ¡Cuidado que te comen! ¡Cuidado que te comen! ¡Ay! ¡Ole! ¡Oh! 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 Ahora me voy Voy a traer absolutamente todo ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Os voy a robar a todos! ¡Fringaos! ¡Venga! ¡Os rompo todos los chiringuitos que tenéis aquí montados! ¡Venga! ¡Ya! ¡A ver! ¡El de los bongos! ¡El de los bongos! ¡Siempre me ha caído mal! ¡Te voy a tirar al contenedor de basura! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Fuera esto! ¡Madre! ¡Te sientes poderosísimo! ¡Te sientes poderosísimo! ¡Venga tú! ¡Tú te vas! ¡Venga! ¡Toma! ¡Chócate contra ese! ¡Tomle! ¡Ponle el culo en la cara a ese señor! ¡A ver! ¡El viejo este cabrá por ahí! ¡Sí que cabe! ¡Ponle el culo en la cara! ¡Mira! ¡Ahí otra batería! Vale. Entonces había más baterías por ahí. Acabo de traer una sin querer. ¡Maravilloso! ¡Tú estás cargando cajas! ¡Pues te fastidio! ¡Ya no vas a cargar más cajas! ¡Venga! ¡Pringao! ¡Tú estás limpiando! ¡Viene aquí! ¡No! Ese no puede salir. ¡Maldita sea! ¡Venga! ¡Quiero romperlo todo! ¡Oye! ¿Podrá levantar esto una apisonadora? ¡Eso sería increíble! ¡Vamos a ver si puede levantar vehículos! ¡Tú, policía! ¡Al contenedor de basura! ¡Me has tocado las narices hoy demasiado! ¡Venga! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Estás muy guapo ahí! ¡Y hueles muy bien! ¡Vamos! ¡Arma! ¡Oh! ¡Que sí! ¡Que levanta una apisonadora, tío! ¡Esto levanta una apisonadora! ¡Oh! ¿Ahora ya no? ¿Ahora ya no o qué? ¿Ahora ya no? ¡Vamos a armar! ¡Arma de electromagnetismo! ¡Levanta esa apisonadora! ¡Levántala! ¡Vamos! ¡Miren, miren! ¡La atrae! ¡La atrae! ¡Ju! ¡Cómo mola esto! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Uh! ¡Las minas sí que explotan, gente! ¡He perdido mi arma! ¿Dónde narices está? Debe estar por aquí, ¿no? ¡Mi arma está aquí! ¡Está aquí! ¡Perfecto! ¡Maravilloso, gente! ¡Las minas! ¡Las minas! ¡Las puedo atraer! ¡No, tío! ¡No puedo atraer las minas! ¿Las ovejas estas están aquí andando? ¡Ugh! ¡Las ovejas tampoco puedo atraerlas! ¡Qué narices! ¡Esto no funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me mato! ¡Uy, que me mato! ¡Qué pena, tío! ¡Las ovejas y las minas no puedo atraerlas! ¡Yo que iba a montar aquí una explosión definitiva! ¡Oh, Dios! ¡He atraído un tubo de esos gigantes a mi cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Pobre anciano! ¡De verdad! ¡He atraído tan fuerte un tubo de esos que me he reventado! ¡Tú! A ver, gente, yo voy a ir por la calle así... ¡Ay! ¡No! ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Voy a ir por la calle tan a gusto con el botón de atraer pulsado. A ver qué atraigo. ¡Venga! Una moto, una señora. Ese viejo decrépito, ¿no? ¡Vale, señor policía! ¡Usted al tanque de ácido! ¡Venga! ¡Ah! ¡Húndase! ¡Venga! Parece que hay un límite de cuatro o cinco cosas y ya no puede traer más. ¡Ay, Dios mío! He saltado ahí electricidad y se ha roto todo. Se ha roto todo. No puedo traer más cosas, más de dos o tres cositas, tío. ¡Pero bueno! ¡Está muy bien, hombre! ¡Es una nueva arma! ¡Es una nueva arma de destrucción! ¡Ay! ¡Una nueva arma de destrucción masiva! ¡Mira! Señorita, anciano, lo siento mucho, pero ustedes, ustedes se van al agua. ¡Venga! ¡Es una arma poderosísima y los tiburones se los come! ¡Venga! Me siento poderoso con el viejo pocho por una vez en la vida, tío. ¡A ver! ¡Ustedes tres también! ¡Vosotros, gracias al poder de mi nueva arma electromagnética! ¡Toma! ¡Todos al agua, tiburones! ¡Devoradlos! ¡Devoradlos absolutamente a todos! ¡Ya van! ¡Hay uno, hay otro y hay otro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Lo ha hecho trizas! ¡Lo ha hecho trizas, viejo pocho! ¡No te sientes poderoso! ¡Míralo el tío! ¿Cómo levanta la mano diciendo... ¡Sí! ¡Todo muerto! ¿Echamos también a estos dos? Pues estos dos. También los echaremos a los tiburones. ¡Es perfectísimo! ¡Venga, fuera de mi camino! ¡Tiburoncitos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡El arma más poderosa que hemos encontrado hasta la fecha, gente! ¡Maravilloso! ¡Madre mía! ¡Cómo mola, eh! ¡Me ha gustado muchísimo, gente! ¡Me ha gustado muchísimo resolver el misterio de las baterías ocultas! ¡Porque me encanta el arma! ¡Me encanta el arma! ¡A ver, vosotros también! ¡Fuera! ¡Cómo que os coman los tiburones, tú! ¡Anciano decrépito! ¡Anciano decrépito! ¡Venga, ahí! ¡Que os coma otro tiburón! ¡Muy bien, mis tiburoncines! ¡Me siento el rey de los tiburones con esta nueva arma, tío! ¡Me siento el rey de los tiburones! ¡Mira cómo se comen al viejo decrépito! ¡Sí! Vale, gente, perfecto, maravilloso, pues nada, aquí vamos a dejar un nuevo episodio con el viejo, con el vegestorio, este... ¡Ay, no! ¡El policía me ha tirado al agua! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, policía, maldito! ¡Oye, los tiburones no vienen! Vale, pues nada, ¡no, sí que vienen! ¡No! ¡Nada, gente! ¡Hola, hola, el tiburón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, ha sido espectacular, la verdad, yo he echado a media ciudad a la boca de los tiburones. ¡Me siento maravillosamente bien después de hacer esto! Así que nada más, gente, aquí vamos a dejar un nuevo episodio. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido con una nueva aventura del vieje historio es de... Y, bueno, las nuevas cosas estas, las nuevas... Maravilloso, maravillosa última escena del vídeo, gente. ¡Ah, y un señor con orejas de conejito! Increíble, increíble. Espero que os haya gustado, gente, que os hayáis divertido, que os hayáis echado unas buenas risas, que es lo más importante. Ya sabéis, si queréis nuevos episodios con el viejo, solo tenéis que dejar 800 millones de likes. Y, bueno, he pillado el cupón, he pillado el cupón. Éxito total. Suscribíos al canal, dadle a la campanita para enteraros de todo. Y nada más, gente, muchísimas gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!